Es nuestra dentista, como todos los martes que nos acompañas, mi queridísima Valeria Vega, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, un gusto estar con ustedes el día de hoy aquí. Ahora sí que doctora corazón de los dientes, señora, para que se quede aquí con nosotros, porque vamos a tratar un tema muy importante, que es labio y paladar hendido. Y vamos a hacerlo como que realmente es algo muy normal, es algo que pasa muy seguido aquí en México. Realmente, de hecho, en México y en Asia es una de las poblaciones que más se da este problema. Realmente no es un problema, es algo que le va a afectar a los niños, pero por eso hay que estar prevenidos, hay que estar precavidos de lo que está sucediendo con ellos. ¿Cómo se puede llegar a detectar desde que el niño está en nuestra pancita, desde que este es un embrión, y al momento de realizar un ultrasonido, ahí podemos detectar que el niño tiene un problema? Y pues vamos a ver cuáles son las causas de lo que puede provocar este pequeñito problema, que vienen siendo el fumar durante el embarazo, el no tomar vitaminas, el no tomar ácido fólico, el que más puede pasar el que tomen alcohol, drogas, radiaciones, y pues obviamente si usted ya es una persona que nació con este problema, es muy probable que a lo mejor su hijo o sus nietos puedan obtenerlo. ¿Qué hay que hacer? Pues obviamente antes de quedar embarazadas tienen que ir a su cita prenatal y decirles que tuvieron ese problema para que ya empiecen a tratarlos. También algo muy importante que puede afectarnos es las personas que se embarazan o muy jóvenes o después de los 40 años, también puede afectar. Si usted tiene diabetes y quiere embarazarte, es recomendable que vaya primero a su ginecólogo y les diga que quiere embarazarse para que evite este problema. Personas con obesidad también hay que regular ahí todo el problema antes de embarazarse para que vayan a evitar que sus hijos tengan el labio y paladar entero. Sí, oye, qué importante es que se hagan todo ese tipo de exámenes para evitarlo, pero de todas maneras una vez que ya se detecta o que ya su hijo nació, pues bueno, siempre hay soluciones. Sí, siempre hay soluciones y como les dije, acuérdense que el paladar y el labio se empiezan a formar en nuestra boca desde los segunda, desde como el mes y medio a los tres meses. Entonces es muy importante que usted vaya y revisen. Si ya vieron que va a tener el niño este problema, pues obviamente hay que mentalizarnos, hay que ver qué vamos a hacer al momento de tener a nuestros niños. ¿Por qué? Porque obviamente sí es impactante, es impactante de ver al niño. Hay varias clases de labio y paladar extendido, entonces hay que ver cuál es el caso de su niño. Hay unas cosas que son muy pequeñas, esto es una fisura aquí que realmente ni se nota, pero hay cosas, por ejemplo, ahí se ve, nada más es una fisura de un lado y solo afecta el labio. Puede ser pequeño o puede llegar hasta la nariz. Hay ocasiones que son bilaterales, que quiere decir que están en las dos partes de la nariz, abarca también el paladar, paladar blando, paladar duro e incluso la nariz. Entonces son casos muy extremos. Y esto por ejemplo, o sea, digamos que alguien no recurra a una cirugía de corrección, a la larga si ya cuando le empiezan a salir sus dentitos y pues bueno, ya empieza a mudar, etcétera, ¿le puede afectar en su vida? De hecho acuérdense que va a afectar desde siempre, desde que el niño nace y más si es bilateral, que afecta el paladar, el niño no va a poder agarrar bien una tetera. De hecho hay teteras especiales, hay terapias para el niño, por eso es recomendable que si ya vieron que su hijo lo va a tener, vayan con los especialistas. Desde que nace su niño pueden ir, acuérdense que las personas que tienen estos casos son otorrinos, son cirujanos orales, maxilofaciales, un cirujano plástico y es muy importante que acudan, que vayan viendo cuál es el caso de su hijo para ver con qué médico van a ir. ¿Por qué? Porque para el niño va a ser difícil para comer, empieza a tener dificultados para tragar. Recuerden que como está afectando la nariz, puede tapar un conducto del oído y puede tener una infección en el oído. De hecho hay niños que dicen, a mí me afectó el oído porque tenía ese problema y ya no puedo escuchar bien. Hay niños que ni siquiera, ustedes van a ver gente que se les ve poquito la cicatriz y no hablan bien, hay gente que no habla bien. Entonces desde pequeños tienen que tener una terapia de habla, necesitan buscar la afonación, que tenga una buena afonación, especialistas, también hay que un psicólogo, ¿verdad? Están de acuerdo que pues para toda la familia va a ser difícil, hasta para los hermanos hay que prepararlos, decir, mira nuestro hermanito y todo, y no lo vean como, ay pobrecito. No, es un niño que va a tener una vida normal, va a tener todo normal, va a poder hablar, tener, por ejemplo hay un artista, este Joaquín Fénix. Ah, claro. Él es muy buen artista, tiene una afonación perfecta y su cicatriz, aparte que él usa barba, no se nota. Entonces buscando un buen cirujano, un buen especialista, vamos a quitarnos los problemas. Pero es muy importante, les digo, desde que nace el niño, ir con un ontopediatra, se colocan aparatologías para empezarles a ayudar, ya se hace raro abrir lo que viene siendo el paladar. La primera cirugía que se realiza es de los tres a los cuatro meses, que es en labio. La primera cirugía es en labio. De los ocho a los diez meses se puede hacer la de paladar, blando, y ya posteriormente la de paladar duro. Entonces es muy importante que vayan fijándose con qué especialista va a ir para que su niño no corra ningún problema. Tenga una vida normal, no le quede ninguna cicatriz, todo sea simétrico. Aparte recuerden que ninguna persona es simétrica al 100%, nadie es perfecto. A veces tenemos un ojo más grande, una oreja más grande. Entonces es importante que le hagan saber a sus niños que no pasa nada, que van a estar bien, y el entorno que los rodea, que los hagan sentir como normal. Exactamente, o sea, que se sientan confiados. Pero sí, sobre todo, como tú lo decías, o sea, que hagan todo ese tipo de tratamientos desde bebés. Desde bebés. Porque son más moldeables. Ya cuando crecen, que tengan a lo mejor ya tres, cuatro años, va a ser un poquito más difícil para ellos también. Y aparte recuerden que en las primeras edades del niño es mucho más fácil manipular el hueso, los músculos. A un niño de tres, cuatro años, diez años, pues es muy difícil. Aparte de que el niño no va a tener una buena alimentación, no va a poder ni siquiera beber bien, no va a poder ni hablar. Ya es muy difícil para los niños estar tratando estos casos. Entonces, es muy importante, les digo, desde que usted va al ginecólogo y ve en el ultrasonido y ya le dijeron, su niño va a tener paladar o labio hendido, vayan viendo las mejores opciones. Vayan viendo a un odontopediatra para empezar, el odontopediatra los va a guiar a dónde van a ir, quién les va a poder realizar esa cirugía. Y como les digo, les colocan aparatología desde que nacen. Entonces, no lo deje pasar, no deje, diga, en tres meses, cuatro meses, no. No, hágalo desde que nace su niño para que no tenga ningún problema. Y realmente ahorita ya las cirugías avanzaron bastante y no tienen ni siquiera por qué el quedar una cicatriz en su boca. Realmente a veces hay pacientitos, como ahorita vieron fotos, que ni siquiera se les nota. Absolutamente nada de que tuvieron este problema. Y también decías que esa Angelique Boyer también tenía ese problema de chiquita y se lo arreglaron. Pero de hecho ella nada más lo tenía de un lado. De un lado y realmente si se fijan, hay fotos de ella pequeñas y se meten en internet y se ve muy poco. Y realmente ahorita no se le nota absolutamente nada, ni su nariz, ni su labio. Entonces, su fonación es perfecta. Pues digo, Joaquín, con qué papeles se ha aventado y ni siquiera van a notar. Híjole, tiene un error en el labio, porque recuerden que el paladar es la R, la F y ellos se hablan perfectamente. Oye, Valen. Oye, no, pues nada más te iba a decir lo mismo. ¿Dónde te podemos encontrar para que la gente se acerque contigo? Claro que sí, recuerden que Boca Dental Clinic nos encontramos en Vicente Herrero por la Glorieta de la Avenida del Charro y en Insurgentes, esquina con López Mateo. Recuerden que contamos con una clínica de especialidades para niños, contamos con los mejores especialistas para adultos también. Y si usted ya vio que su niño desde los tres, cuatro meses le dijeron que va a tener ese problema, acuda con nosotros, le vamos a dar la mejor información. Tenemos, de hecho, ontopéatras especialistas para estos casos, para tratarlo usted como mamá. Y pues no se preocupe, todo tiene solución en esta vida. Muchas gracias, Vale. Oye, además de que Vale siempre me ayudó con la rehabilitación oral de mis dientitos. Ah, claro. Niños, adultos, ahí contamos con los mejores para atenderlos a ustedes. Oye, muchísimas gracias, Vale, como siempre, nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes. Y ahora sí nos vemos el próximo martes.